3 y 4 de mayo, Campeonato Argentino de Motocross. Copa Aniversario Ciudad de La Rioja. Categorías MX1, 2 y 3 y Copa Damas. Lo mejor del Motocross Argentino llega a la provincia. 3 y 4 de mayo, Autódromo Ciudad de La Rioja. Entrada General, 50 pesos. Gobierno del Pueblo de La Rioja.